El presidente del colegio de abogados de la República, el secretario general de la seccional, ¿verdad? No, presidente. Presidente que se llama ahora, ok. En mi tiempo era secretario general. El presidente del colegio de abogados seccional Duarte aquí en San Francisco de Macorís. Ridalmi, como siempre, viene a tratarnos el tema, una exigencia que ha estado enarbolando el CAR, el colegio de abogados de la República Dominicana, acerca de la reapertura de los tribunales de manera presencial totalmente. Vamos a conversar con él acerca de ese tema y de otros aspectos que irán surgiendo en el camino. Buenos días, Ridalmi. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Buenos días, colegas, todos. Sí, sí, así es. Así es, estamos entre colegas. Gracias por la oportunidad, por la invitación que nos ha externado. Hoy, vinimos aquí para tratar el asunto que es perjudicial, no solamente para los abogados, sino para la República Dominicana en general. Bueno, el equilibrio social, o el equilibrio que debe haber en una sociedad, el hecho de que la justicia haya anunciado que en la fase tercera de la desescalada que ellos hicieron, o han hecho con relación a la pandemia, las audiencias puedan ser virtuales o presenciales, dependiendo de cómo lo soliciten las partes. ¿No es eso de acuerdo a la posición que ustedes en el colegio de abogados manifiestan? ¿No es eso una manera de ir flexibilizando el asunto de parte del Consejo del Poder Judicial? ¿O tú entiendes que lo correcto es que sea apertura total? Explícanos. Fíjate, la disposición de la virtualidad no obedece al estado de emergencia, sino un plan estratégico del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que quiso imponer esa virtualidad. Actualmente existe una resolución donde, en teoría, dice que es opcional la virtualidad, que tú puedes elegir, o virtual o presencial, cosa que no es así. Cuando a ti te notifican por correo electrónico, no por algo así, porque ya eso está descontinuado conforme al proceso del señor Henry Molina, te manda un correo electrónico con una notificación y te dice entren al link a tal hora. Ya no son a las nueve, es a la hora que ellos entiendan. Y si tú planteas la situación de que tú necesitas que se le garanticen los derechos a tu cliente, que sea presencial, tú tienes que echar un pleito con el juez porque hay una disposición del presidente de la Suprema de que sea virtual. Todo es virtual. Nosotros entendemos que la opcionalidad sería que si tú entiendes que está en peligro, sea la salud tuya o la de tu cliente, tú puedes sí solicitar que se conozca virtual, no lo opuesto. Cuando tú, en materia civil o inmobiliaria, tú solicitas una medida de instrucción, sea de comparecencia personal aparte, o de informativo testimonial, te dicen que para que sea presencial, tú tienes que esperar a enero, estamos a septiembre. O sea, tú estás en jaque mate. O tú eliges la virtualidad o tu proceso se va para el otro año. Y evidentemente tú tienes un cliente que tú tienes que darle respuesta, resultado. Eso es un problema. Esa es la carátula del plan 20-24. Vamos a mostrarlo acá. Erick, por favor. Que fíjate con una cosa. Esa es la carátula del plan estratégico que presentó el Poder Judicial. ¿En qué fecha fue, Ridal? Me ayúdame. El año pasado. Ya para noviembre del año pasado, ya Henry Molina tenía contratados quienes le iban a dar soporte a la Micro Time. O sea, que no es un asunto de la pandemia. Eso es. Es un plan que él traía. Sí, un plan que él traía. Y hay una situación grave. Y es que si los jueces, que son los llamados a tutelar los derechos y la garantía y a respetar la Constitución, son los que están imponiendo un proceso lejos de la ley, entonces no se saben que nosotros vamos a parar. Escuchándote decir eso, pues entonces tú lo que planteas es que los jueces a la vez está cuestionada su independencia y su jurisdicción de actuación. Porque cada juez que es competente para su tribunal, entiendo, está poseído, está revestido de una jurisdicción. Entonces, él dirige su tribunal. No, eso era antes. ¿Qué no? No, no, ya la historia judicial se va a definir de antes de Henry Molina y después de Henry Molina. Antes de Henry Molina había una independencia de cada juez. Ahora no. Ahora lo que diga Henry Molina es. Lo que él diga, eso se hace. Fíjate, nosotros publicábamos en Facebook ayer una renuncia que hizo un juez de la Vega por la imposición que ha hecho ese presidente de la Suprema y que el juez se vio en la obligación de renunciar porque entiende que sus principios y él como juez de su tribunal debe de actuar y equilibrar una balanza. Pero, para ser obligado, lo que diga Henry Molina, eso afectó su personalidad y renunció. ¿Tú lo publicaste en Facebook o en tu Facebook o en el Instagram? En Facebook. Ok. Deben estar en los dos, ¿verdad? Llámenlo buscando, lo que tú das los detalles. Entonces, este juez renuncia producto de esto que estamos hablando, de la sujeción y el irremediable arrodillamiento que deben de tener a él, que es el... Sí, sí. Ese señor es un dictador. Oye, pero la línea política de ello ha sido la misma. Por eso es que nosotros, ayer estaba el presidente nacional del Colegio de Abogados frente a un movimiento frente al Palacio Presidencial. Una especie de exigencia, pero a la vez apoyo al gobierno de Luis Abinader porque entendemos que para que Luis Abinader pueda hacer un buen trabajo como gobierno, debe necesariamente de salir de ese dictador, sí, de ese dictador como presidente de la Suprema. Porque tiene que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, necesariamente para que haga un buen gobierno. Aquí se habla de corrupción, de que la Procuraduría va a hacer un buen trabajo. No lo va a hacer si tienen ese presidente como juez de la Suprema Corte de Justicia. Porque los jueces tienen miedo. Los jueces no pueden actuar conforme a la ley, sino conforme al entendido de Henry Molina. Eso es muy peligroso en un Estado de Derecho. Con relación al caso Sonoro, ¿verdad?, que se está llevando aquí en San Francisco de Macorís, caso Marlene Martínez. Usted como presidente del Colegio de Abogados, ¿qué opinión le merece el hecho de que ella se mantenga guardando prisión pese a haberse cumplido la condena que le fue impuesta? Tú sabes que nosotros dábamos una declaración con relación a eso y nos quisieron satanizar. Me han mandado mensajes, han escrito en Facebook de todo, de mí y de mi familia, que yo no tengo hija, que mira, esa persona mató. Pero lamentablemente el Ministerio Público no hizo un trabajo. No hizo un trabajo de investigación, sino que lejos de ser un Ministerio Público, se fue a los medios y le vendió a la ciudadanía una condena que nunca iba a sustentar. A raíz de eso fue condenada esa persona para satisfacer a la sociedad a cinco años, pero legalmente le correspondían dos años. En apelación, que es cuando le bajan la pena y la condenan a dos años, actualmente esa señora tiene tres años. Tres años. ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos eso desde el punto de vista pasional, que tiene que permanecer presa. Presa. No, señores. La legalidad es presa de que esa señora ya debería estar en su casa. El Ministerio Público está jugando con la mentalidad de las personas, pero lamentablemente esa señora debe de poner la libertad porque hoy es ella, pero mañana puede ser cualquier otra persona. Y queremos que sea justo. Justo. Y la ley dice que fueron dos años, entonces hay que poner en libertad. No es posible, bajo ningún alegato, que esa señora permanezca presa de manera ilegal como está. ¿Entiendes tú, Rinaldo, que los jueces están actuando presionados por la sociedad con algún temor? Claro que sí. Claro. Aquí, imagínate. Hasta yo que fuera juez, estuviera presionado. Cualquier cosa que la ciudadanía exprese y que al señor dictador Jengire Molina, para congraciarse con la sociedad, lo pueden cancelar. Entonces los jueces, nunca tú vas a ver en la historia de la República Dominicana que un juez lo van a cancelar por permanecer una persona presa o por condenar a una persona. Nunca. Pero si es garantista y suelta a una persona, es cuestionada. Y con este presidente, bueno, lo que va es que se van a cancelar. Mira, ayer vi dos cosas que me llamaron mucho la atención, Ridalmi. Una fue el hecho de que un grupo de abogados que estaba siendo impedido de entrar al Palacio de Justicia de Bonao, porque parece ser que no se pretendía entrar sin cumplir con el protocolo establecido, ¿no? Irrumpió, rememorando aquel famoso entre en tocoño, que incluso se utilizó esa misma expresión del entre en tocoño de, ¿cómo se llama? Del herrero Ramón Alburquerque. Que precisamente tiene una declaración hoy de que hay un malestar en la militancia del PRM con respecto a los juzgados. Y lo otro es que en esa misma localidad de Bonao, un grupo de abogados con toga y birrete sentados frente al Palacio de Justicia jugando dominó. Y algunos que tuvieron audiencia con una cámara sentado también y presentando. Yo pienso, pienso yo, la protesta debe de hacerse, pero debe tener límite. La toga y el birrete es un símbolo del abogado, de la magnanimidad, vamos a decir, del ejercicio profesional. Y creo que se está llevando a un nivel de relajación tal que no es correcto. Imagínate, la justicia debe ser solemne, pero cuando a ti te obligan a conocer una audiencia, no importa cuál, con un celular en un patio, y te obligan a ponerte una toga, pero oye, con un celular, una audiencia, ¿qué solemnidad te pueden exigir? El problema de los abogados, el acceso al Palacio de Justicia, oye, entrar al Palacio de Justicia es deprimente. Ahí no se hace nada. Ahí solamente le permiten el acceso, porque ya tú no puedes como abogado. Dices que tú eres abogado tribunal, no, tú no vas a entrar en el Palacio si tú no tienes una cita previa. Una cita que tú hiciste por correo electrónico. Entonces, hay muchos abogados que lamentablemente ejercen la carrera, no tienen oficina, y necesariamente tienen que estar en los predios del Palacio de Justicia. Esas personas están pasando hoy día necesidad extrema. Pero el Colegio de Abogados Ridalmi tampoco vino en auxilio de esos abogados, que yo estoy de acuerdo contigo que son así. Hay muchos, colegas, incluso algunos que han sido hasta mis alumnos, que no tienen oficina, se la pasan en el Palacio de Justicia. El Colegio de Justicia y viven de ese submodus vivendi. De la corporación de otros abogados. Pero también el Colegio de Abogados no desarrolló ningún programa que recibe un dinero del Estado producto de los impuestos que se pagan. Tú sabes que la justificación del Presidente Nacional del Colegio de Abogados es que él tiene la cuenta embargada desde diciembre del año pasado. O sea, tiene pandemia sin acceso al dinero. En mi caso, como presidente de esta sesión, yo he hecho maravilla con lo poco que tengo. A nosotros nos depositan, nos depositaban 20 mil pesos, ahora nos depositan 40. En este año no hemos recibido, pero con lo poco que yo tenía, yo salí a las casas a llevarle un sustento para una semana. Bueno, pero por lo menos ahí hay no solamente el hecho material, sino la intención. Ahora, el asunto está en que el Presidente Nacional del Colegio de Abogados ni siquiera le pidió al Presidente de la República de entonces, con quien tenía una relación política, que incluyera a los abogados en los programas que se establecieron. Discúlpame que te interrumpa. No, no, aquí eso es entendible, eso es un asunto. Yo, como soy provincial, bueno, yo he tenido la necesidad de ir en ayuda de los abogados y hasta pagarle, oye, pagarle a un abogado, una mensualidad de una casa porque no tiene para pagarle. Porque, y ahí es que está el problema, que si ese Presidente de la Suprema se pusiera en los zapatos, o fuera un abogado de ejercicio donde supiera cuáles son los inconvenientes, porque está bien, él puede tener una televisión como, utilizarla como medio para conectarse y celebrar audiencia, pero hay abogados que son análogos, que no tienen un celular inteligente, que no saben utilizar una computadora, y ahora mismo se encuentran en jaquemate. Mira, pero se establecieron unas unidades digitales en los Palacios de Justicia que la pueden usar los abogados, ¿verdad? No, no, en el Palacio de Justicia hay una muchacha debajo de una escalera, que habilitaron con una computadora. Con una computadora. Ahí puede ir, imagínate si hay 10 salas, todos los días. A la misma hora, abren a las 9. Abren a las 9, entonces con una computadora que tú puedes, oye, es tan lamentable la situación. Es detrimente. Sí, sí. Es como una especie de, es denigrante el trato que tiene el abogado respecto al plan de Henry. Ahora bien, pero hay una cosa. Tenemos que hablar y plantearnos el Estado social, democrático y de derecho que establece la Constitución y que la ley establecerá las condiciones. Sabemos que el único que tiene facultad legislativa, facultad para modificar y hacer leyes al legislador. Un órgano administrativo tiene facultad para transformar el Código Civil en cuanto al procedimiento de acceso y realizar las audiencias. Tiene facultad. la ley de la Constitución del 10 y se instaura en el 2011. Sí. Entonces, y este señor ha utilizado ese órgano del Consejo del Poder Judicial para emitir una serie de resoluciones que son violatorias constantemente. Pero que los jueces lo saben, pero no se atreven a decirle, miren, no es posible. Ni siquiera esas resoluciones son emanadas de la Suprema Corte de Justicia, donde están todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino que es un órgano que tiene juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte. O sea, están subordinados y hacen lo que él diga. Nadie puede decir lo contrario. Nadie. Entonces, estamos hablando de que una persona que se cree legislador, si él quería ser diputado, senador, debió de candidatizarse. Pero como presidente de la Suprema, el Poder Judicial nunca va a poder legislar. Nunca va a poder establecer procedimientos de alcance general. Te puede hacer una resolución administrativa para sus empleados. No así lo que estás haciendo. Miren, yo tengo la siguiente idea y no sé si ustedes la comparten, ¿verdad? Yo pienso que la virtualidad no es totalmente desdeñable. Creo que lo he dicho aquí ya en otra ocasión. O sea, no hay que satanizarla. Satanizarla, porque muchas gestiones y diligencias en los tribunales de la República se pueden hacer vía digital. Ahora, lo que no es posible es el proceso. Sobre todo el proceso penal, porque los principios fundamentales del proceso se rompen con la virtualidad. Inmediación. O sea, ¿cómo diablo tú te... Perdón. ¿Cómo tú te puedes imaginar... No, 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 porque queda cuerda. Por también, por ser parte de... ¿Cómo tú te puedes imaginar que podemos hacer una objeción a través de un juicio, en un interrogatorio? Yo le diría, pero coño, Henry, tú vas a seguir con eso. Claro, porque... Oye, objeción, magistrado. No, 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 imagínatelo. Y que haya la respuesta inmediata y que el otro abogado no pueda seguir hablando porque el vuelo paró. Y entonces tú expliques tu objeción y el proceso... No, no, no se puede, no se puede. Oye, lo primero que te dicen a ti es que tu micrófono tiene que estar en silencio. Si tú quieres hablar, tú tienes que darle la opción que se levanta una manita. Oye, ¿dónde están las reglas de los interrogatorios, de la litigación? Pero como él no es abogado, él no sabe de eso. No, no, él no es abogado. Oye, oye, la mayoría de los jueces de aquí no son abogados. Nunca han ejercido. Y por eso es el inconveniente. Tú primero tienes que haber ejercido para tú saber cuáles son los problemas, cómo es que funciona. Imagínate que todos los tribunales tienen dos secretarías. Actualmente hay tres secretarias y todos los tribunales tienen su puerta cerrada. Para tú depositar en la Corte Penal, la Corte Civil, tú tienes que depositar una secretaría común que no saben absolutamente nada del proceso. Si tú tienes un embargo inmobiliario, donde hay... Pero entonces eso es peor todavía. Pues ahí es que ha llevado la... Es peor todavía. Está hablando de tres secretarias que están recibiendo lo de todos los tribunales. O absolutamente todo. Pero hay otro problema, y es el tema de la sustitución, como se llama, horizontal, creo que. O sea, es decir, un juez, cualquier juez, puede suplantar a cualquier otro juez sin ningún problema. Es decir, vestirse de una investidura y quitársela. Que Odry, la juez de la Vega del Tribunal Laboral de la Vega, acaba de renunciar y lo dijo que era por eso. Y eso también viola el principio del juez natural en materia penal. Que es un principio, no es una disposición del código. Es un principio del código procesal. Es decir, que se constitucionaliza y se garantiza en el proceso eso. Imagínate tú, un juez penal, conociéndote un caso de tierra. Tú sabes que tú perdiste el caso. Porque él ignora ese tema. ¿Cómo es? ¿Tú sabes? Tú perdiste tu caso. Al final, Ridalmi, cualquier un mensaje a la alta población abogaderil de San Francisco, de Macorís y el resto de la provincia. Ridalmi, ¿y lo que también espera de revisar sus medidas de coerción que están cumpliendo prisión por cualquier caballazo? Esos son, vamos a decir, presos políticos actualmente, porque están presos ilegales. Sí. Son presos políticos, ¿verdad? Es muchacho, no es bueno. No quiero irme. ¿Qué muchacho es este? No quiero irme, sí. Me gustó ese término. No, no. Es que no hay forma, por la justicia no es que lo tiene ahí. Él viene del hogar de un guerrillero. Imagínate. A ver, él quiere decir algo antes de ir. Sí, sí. Fíjense. El 5 de diciembre hay elecciones del colegio de abogados. Nosotros hemos visto que la clase jurídica tiene problemas porque no hay unidad. Lamentablemente cada quien se identifica con un color político. Nosotros nos queremos repostular para ser presidente del colegio de abogados, pero no como partido político, sino estamos llamando a una plancha de unidad que todos los sectores políticos representados en abogados se sumen y hacemos una plancha donde si hay un problema con un abogado, si convocamos a una actividad que no digan, no, ese es de tal partido, por eso no puedo ir, que ese es el problema de la falta de unidad. Nosotros desde que entramos en el colegio estamos abogando porque la clase jurídica se una. Si estuviéramos unidos, ese palacio de justicia que está cerrado o fuera un mercado o fuera un palacio de justicia. Bueno, yo te invito para que te acerques a la propuesta del doctor Ricardo Nieves. Creo que son propuestas interesantes. Yo estoy apoyando a Ricardo, pero es para la nacional, por supuesto. Pero invito a ustedes para que chequen la propuesta de Ricardo. Ricardo es un hombre que tiene mucho que ofrecer de entrada porque es un hombre honrado, es un tipo honesto, es un tipo que ha sido derecho toda su vida y lo ha demostrado. ¿Verdad? Ridal, muchas gracias, te deseamos mucho éxito en eso. Eso es difícil lo que tú estás planteando, lo de unir la clase completa, los abogados, porque el abogado tiene una mentalidad que piensa sobre muchas cosas, tú sabes. Es una mente muy 360 y entonces... Sí, pero lo importante es que los abogados no dependemos de un partido político. Exacto. Sino que como es un gremio debe manejarse independiente de la política. Yo te apoyo en esa propuesta de una plancha unitaria, incluso ojalá fuera una sola. Una plancha donde todo el mundo quepa, donde todas las posiciones. Si lo haces así, cuenta con mi apoyo. Sí, ya estamos hablando con mi apoyo. Cómo no. Gracias, Ridalmi Rodríguez. Gracias a ustedes. Presidente de la seccional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana, quien ha estado con nosotros respondiéndonos todas estas preguntas. ¿Verdad? Poniendo en contexto la dificultad que hay en el sistema judicial, señores, esto es la garantía de la convivencia pacífica en un país, es el sistema judicial, es el Ministerio Público y el sistema judicial. Y definitivamente nosotros tenemos que velar porque eso camine bien. Entonces, hay que ponerle atención a todo esto que vino a denunciar aquí Ridalmi Rodríguez. Muchas gracias, pasa buen día. Gracias. Cómo no, señores. Vamos a la pausa entonces. Regresamos en breve. Cuando regresemos, tenemos más contenido del programa. Esto sigue caliente después de la pausa. De mañana.